Me llegó este telegrama. Paco está aquí en Costa Rica. No lo busquen. Ese tipo puede estar en cualquier lugar. ¿Y cómo fue que desapareció? Se supone que se murió en una moscada de la contra. Paco está muerto. Paco está muerto. Muerto y enterrado. Chicho, chicho, chicho. Debe ser dueño del mejor salón de baile. Todo es abocen. Comandante carquero. ¡Etra hijo de puta! Vamos a encontrar a ese sujeto. Un hombre de verdad. Con principios de acero y una moral intachable. ¡Ya mismo vamos a darle con todo! ¡Vamos a hundirle ese barco a estos hijueputas! Yo soy de Matagalpa, Nicaragua. Paco se hartó de la guerra. ¡De ser todo! Paco, no era sandinista. No era tan gordo. No era nada. Conozco a más de un revolucionario que un buen día. Lo dejó todo. Se hizo cura. Paco, ¿vos crees que alguien cree en vos? Fuiste detrás de él y regresaste detrás de él. Él es mi esposa. La revolución es lo que necesita Costa Rica. La revolución, un jodido. Las armas. Quiero ver este salón remodelado para cuando yo esté de vuelta.